Mordo en aquel libro, los bravos, pero yo, a banda de que ahora ya en charlaré, me hace mucha ilusión una cosa, a ver cómo era la canción que estábamos ahora, los chicos con las chicas, ¿cómo era? A título de haber hablado de la película, de una de las películas que hicieron los chicos con las chicas, era esa que decía, los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir... Nos equivocamos, Rafael, nos equivocamos, eran los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Ah, bueno, pero yo no quiero malentendidos, eh? No, pero en la actualidad, en el tiempo nos equivocamos. Pero siempre se está atento, ¿podemos hacer esa versión? La feimada, la feimada. ¿Y ese de Tarantino, cómo sona? Yo me voy a saber cuatro notas, se que ha posado en Tarantino. El de Tarantino es un poco de amor. Y me, ¿cómo es, cómo es que...? En que hay que bajar... Yo no sé la letra. La, 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 la... Que bé, que bé. Pues ahora se fará mundialmente famosa. Bé, va estar número 30 a América. Ah, molt bé. Lo que pasa es que ahora tendrá mucho más protagonismo. Sí, sí, sí. Y de una hora bona. La de más conocida, la que me gusta todo. Ah, lo que heu de fer haiguit si aquest llibre. Aquell llibre. Aquell llibre.